Buenas, soy Emilio García, director de La Bañeza Hoy, soy autónomo y los que seguís este canal, bueno, ya me conocéis un poco, hago una revista, un pequeño periódico local, llevo más de 22 años haciéndolo y hoy se me ha ocurrido venir aquí a mi despacho, como veis tengo la mesa llena de cosas, pero es que estaba haciendo la contabilidad, el trimestral para Hacienda. Ahora que ha salido mucho esto de que se pagan muchos impuestos en España, la gente que dice que pagamos pocos, que hay que pagar más, el PSOE dice que no se pueden bajar los impuestos. Claro, te dicen que destinar el dinero de los impuestos para sanidad y educación, pero no te dicen que el sueldo de 7.000 euros o más que cobran ellos al mes, sí, sí, tenemos políticos en España que están cobrando 7.000 euros al mes. 7.000 euros al mes es más de un millón de pesetas. Esto es lo que hace unos años ingresaba una familia de clase baja en España. O sea, gente que se las da de comunistas, los podemitas, que están al lado de la gente pobre, ganan más en un mes que mucha gente que les vota en el año. Y solo hay dos formas de votar a Podemos o al PSOE, y tanto monta monta tanto. O que recibas una paga, o sea, oye mucho lo de los perroflautas, esas críticas que yo, por cierto, estaba, yo era socialista, y yo era, bueno, y fui votante de Podemos. Pero claro, para ser votante de Podemos hay que ser idiota, porque yo pensé que dije, que la gente que vea, o sea, que abra los ojos y que se dé cuenta que Pablo Iglesias les ha tradicionado. A ver, Pablo Iglesias era el del discurso de la casta, no sé si os dais cuenta. El de los de abajo contra los de arriba, el de un político que cobre más de 3.000 euros al mes es un sinvergüenza y un ladrón, él cobra 7.000. O cobraba. Y la mujer, otros tantos. O sea, que sí, que yo estoy de acuerdo con Pablo Iglesias. Quien cobre más de 3 salarios mínimos de profesionales, está en una de las premisas de Podemos, es un ladrón. Y en España, pues todos los políticos que tenemos, pues son unos ladrones. Os traía aquí, mira, podría encender el ordenador, tengo ahí el ordenador, pero yo soy de la vieja escuela y sigo llevando, aparte, sí, bueno, ya todas estas cosas, la facturación y demás se hace por internet, por ordenador, facturas en PDF, por email, de hecho hasta a la asesoría le mandamos ya todo por online. Pero yo sigo llevando mi libro de contabilidad y saco las cuentas aquí y veo los números en papel, siempre los paso a papel, lápiz. Y os voy a hablar de la situación de un autónomo en España, que dicen los de izquierdas que no hay más tonto que un obrero de derechas. Yo diría que hay que ser tonto para ser de izquierdas, ser obrero, estar cobrando 1.000 euros al mes y ver cómo los políticos que te dicen estas cosas, cobran 7.000 euros, se suben un 3,5% el sueldo todavía. Sí, sí, Podemos y el PSOE se han subido, todavía como si 7.000 euros al mes les pareciera poco, se lo han subido. Tenían que haber dicho, no, en esta situación de crisis que España va tan mal que el país tiene, ha triplicado la deuda pública. Es que la gente no se da de cuentas, a ver, yo soy muy básico de cuentas, he de reconocer lo que yo suspendía en matemáticas. Y que hay que ser muy tonto para votar a Podemos, después de ver que te ha engañado, porque, a ver, yo estoy de acuerdo con Pablo Iglesias, aquella crítica que hizo a un, no sé si era senador o congresista del PP, porque vivía en un ático de lujo de 800.000 euros. La casduza esta, asquerosa. Y él se compró un chalenga al apagar, valorado o tasado en lo mismo, ¿no? O sea, ella se olvidó de sus ideales, de que vivía en Vallecas, de la gente pobre, enchufó a los suyos en el gobierno, ha multiplicado por dos, el número de ministerios prácticamente los han duplicado, el gasto público se ha disparado, el número de asesores, 1.200, creo, enchufados. Esto no te lo dicen cuando dicen que tus impuestos van para sanidad y educación y para pagar las pensiones y para pagar todos estos asesores y los viajes a Nueva York de la otra y los viajes en Falcon de esto. Ah, y es que criticas el viaje de Falcon. Pero, coño, ¿usa el metro? ¿No habláis del presidente de Finlandia o el de Suecia o el de Noruega o etcétera? Cuando os interesa bien que os acordáis de los Países Bajos y de los Países Nórdicos y de lo que os interesa. También nos acordamos muchos de Alemania y, sin embargo, el director de la Dirección General de Tráfico se olvida. Sí, sí, la DGT. ¡Ay, límite de velocidad! Esto lo critica mil veces, pero la gente no se da cuenta. En Alemania puedes ir a 400, a 200 kilómetros por hora. ¡Y no es problema la velocidad! Pero bueno, aquí nos dicen una mentira mil veces y nos la creemos. Como nos dijeron que aquello había que poner solo y se lo puso la gente. Y la gente se cree lo que... Bueno, iba a hablar de autónomos. Tengo aquí el anterior trimestral. Estoy ahí con la carpeta y los papeles y las facturas. Y el anterior trimestral os voy a decir los ingresos que tuvo mi empresa. Mi empresa es... Bueno, no todos los trimestres son así, de malos. Os voy a poner un ejemplo malo para que veáis y comparéis. Y las cuentas de estos pequeños negocios de autónomos. Y hablo del mío, pero podría hablar de cualquier bar, cafetería. ¡Ay, es que el dueño de una cafetería explota al trabajador! Claro, ya, pero si te tiene que pagar mil euros al mes, ¡ay, es que hay que subirle el salario! Y encima 300 euros al mes de seguridad social... ¿Cuántos cafés tiene que vender ese camarero para que le rente contratarle al dueño del bar? ¡Ay, es que es un explotador! ¿Cuántos dueños de bares autónomos que trabajan él y la mujer, igual estando dados de alta uno de los dos? Que por cierto, luego dicen los de izquierdas, sigo mucho por Twitter, la gente de Podemos y del PSOE, para intentarles hacer ver pero no ven nada. Les hago críticas, intento ser constructivo y decirles, sí, mira, los mayores defraudadores fiscales que dicen, ¡ah, es que con el fraude fiscal en España! Y bueno, si en España, ¿quién es el que hace el fraude fiscal? ¿El pobre? ¿El pobre? Sí, sí, a ver, en España no defrauda a la gente votante de derechas, bueno, que alguno también habrá. Y yo no voto al PP, ¿eh? ¿Qué conste? He votado a Vox, como voté a Podemos y sí, toda la vida al PSOE. A ver, en España quien hace fraude fiscal es el pequeño autónomo, el fontanero, ese que te hace el arreglo y al que le pagas en B. Eso es el fraude fiscal en España. Las grandes empresas tienen una cosa que se llama ilusión fiscal, que tienen un equipo de abogados, asesores, jurídicos y demás que le dicen, mira, si hacemos esto y esto, o haces una fundación o haces lo que sea, o hay ICAPs y demás, pagas menos impuestos. Y pagan menos impuestos, pero dentro de lo legal. Sin embargo, el electricista o el fontanero o el que te hace la chapucilla en casa y que te cobra en metálico y no te imita factura, o el taller, eso es el fraude fiscal. Es ese, ¡ay, es que con esto pagaríamos! Y el suelo de los políticos, porque siempre dicen sanidad, educación y pensiones, ya, pero ¿y el suelo de los políticos qué? Bueno, a lo que iba. Pues tengo yo aquí por apartados, teléfono, gastos de postales, porque enviamos el periódico por correos, bonificación de luz del gobierno, 0,11 céntimos. Esto lo he puesto en haber. No te voy a decir de cuánto es la factura de la luz, pero me pagó el gobierno uno de estos descuentos que hacen de bonificaciones que presumen más. 11 céntimos me devolvió, o sea. Bueno, gastos de impresión, papel, pedido, tóner, etc. Bueno, en total, el trimestre 2 de julio de 2022, mi empresa obtuvo unos ingresos totales. Siempre me lío con brutos netos. Bueno, ingresos. 4.023 con 31 céntimos. O sea, 4.000 euros, 4.023 euros con 31 céntimos. Eso es lo que ingresó en tres meses mi empresa. A lo que hay que quitar, el apartado de gastos, que me supuso en ese trimestre, ese trimestre, pues, fue malo, este trimestre, pues, hablamos de 6.000 euros de facturación. Pero luego os lo digo, porque ya lo tengo casi sacado. Me falta alguna cosilla. Bueno, 4.023 euros de ingresos. 3.032,60 euros de gastos. Con facturas probado. Este ya está presentado a la asesoría y demás. Y esto es todavía lo que me cobró el gobierno. Sí, habéis visto la foto que he hecho de... de ahí, de... de mis cuentas bancarias. O sea, yo ingresé 4.000 euros. Pagué de los... o sea, 3.000. Tuve un beneficio, me salió un saldo positivo. A ver, debe, a ver. 990 euros. 990 euros en tres meses. Que esto es lo que... sin contar todavía el pago de las cuotas a la Seguridad Social y autónomos. que son 300 por 3, 900 euros. O sea, estuve trabajando tres meses para ganar 90 euros con 40. Este es... y todavía, todavía el gobierno de España, Podemos y el PSOE, me quitaron esto que os he mostrado en la imagen, todos estos euros. Bueno, afortunadamente no todos los meses son tan malos, aunque la pandemia y... y los meses que estuvimos sin trabajar y sin facturar y sin publicidad, etcétera, y sin vender en las barras de los bares, eh... pues la cosa lo pasamos mal. Y a mí me seguían cobrando autónomos y cuotas a la Seguridad Social, que al que pone el puestecillo de Tom Manta en mitad de la calle, no le cobran, porque ni paga IRPF y luego se beneficia de la sanidad y de la educación. Y decir esto es que... yo soy racista y porque claro, ahora voto a Vox y entonces esta gente derechuzo se... no. A ver, yo era de izquierdas, o sea, concejal por Izquierda Unida, en mi municipio, o sea... y estos son datos oficiales. O sea, yo no me puedo inventar que fui concejal porque esto aparece en las listas electorales. De 2003, o no se me acuerdo en qué año fue, pero bueno... ya en aquel entonces votaba Podemos, pero... o en 2013, no. Bueno, el año que fuera. Eh... afortunadamente, trimestre 3, provisionalmente, tenía 5.944,89 euros de... de ingresos y al final hemos encontrado un apartado de otros pequeños ingresos y nos sale total 6.154,76. Esto va a ser casi... yo creo que estamos revisando las cuentas antes de mandarlas a la asesoría, pero es esto. O sea, en total ingresos 6.154,76 céntimos. De gastos, más o menos, tenemos los gastos aproximadamente lo mismo. Eh... quitando que en invierno gastas más luz por calefacción, etcétera, todavía no estamos. El trimestre anterior era en 3.032,60 de gastos, pues este... no sale 3.353,09. Eh... sí, me sale mejor. O sea, 6.154 menos 3.353,04. O sea, tengo un saldo positivo de 2.801,67 euros. Esto es el trimestre. No son 2.000 euros que he ganado al mes. No, esto hay que dividirlo entre 3 y todavía de aquí hay que restar las cuotas de seguridad social de autónomos, porque los ingresos y los gastos no hay una factura que me venga cuota de autónomos, no. Eh... esto va aparte. O sea, dividir 2.800 y sí, bueno, me sale un salario que no llega a mi logrista. 9 por 3, ¿no? Era 900 y pico, ¿no? No he hecho... hice la cuenta ayer, ahora no la voy a hacer ahora, pero la podéis hacer vosotros. 2.801,67 entre 3 meses. Esto es lo que ingresé yo, lo que gané yo, siendo autónomo, en una revista que llevo yo y que hago yo y que sí, lo hago yo todo. Lo vamos a hacer. Es semanal, ¿eh? No me daría tiempo a hacerla diaria. Pues para esto he estado trabajando yo, para pagar IRPF, Cuarta de Autónomos y Seguridad Social al gobierno para pagar las pensiones. Y ahora pensad, ¿quién es más tonto? ¿El obrero de izquierdas o el obrero de derechas? El obrero de izquierdas que está a favor de que sus políticos que cobran ya 7.000 euros al mes se suban un 3,5% del salario en vez de ponérselo en 2.000 euros, que es lo que tenía que haber hecho apretarse el cinturón en tiempos de crisis, ¿no? No nos lo han apretado a todos los demás. Que paguen los ricos. Los ricos se marchan a Andorra o pagan en otros países. ¿Y quién paga las ayudas estas, el bono social de los 100 euros, los 200 euros, el bono cultural? Todas esas cosas que las vende el PSOE como propaganda, los pagamos, el venda como yo y todos los que trabajamos de autónomos. Tanto los autónomos de derechas como los autónomos de izquierdas. Solo que los autónomos de izquierdas todavía votan al PSOE. Muy buenos días.